Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luicas y hoy os traigo un nuevo juego gratuito, como siempre un juego gratuito, en este caso se trata de un juego de granja disponible para PC en Facebook Game Room, vamos a jugarlo, se llama Farm Days y nada más empezar, lo digo porque ahora mismo ya lo estáis viendo en español, os tenéis que venir aquí arriba a la derecha, os aparecerá una banderita aquí por encima y os aparece la bandera por defecto en el idioma inglés, lo podéis cambiar a español, como podéis comprobar está en español el juego, por lo tanto, para que lo sepáis, en fin, vamos a jugarlo y así veis en qué consiste este juego y si merece la pena jugarlo o no, os recuerdo que tengo más juegos de granja en el canal subidos, tenéis juegos de granja de Facebook, de PC, de Android, de iOS, en fin, un montón de juegos de granja subidos al canal, así como otras listas de reproducción y juegos gratuitos para Android, para iOS, para PC, shooters, en fin, juegos de todo tipo, completamente gratuitos, disponibles en mi canal, en Luicas Games, dicho lo dicho, vamos a jugar, bueno, empezamos y nos dice Hola, soy María, veo que ahora somos vecinos, te ayudaré a orientarte por aquí, le damos a continuar, bueno, gráficamente está bastante bien, en tres dimensiones, primero tenemos que poner en orden tu nuevo hogar, haz clic en la casa para repararla, le damos clic, madre mía, qué rapidez, qué rapidez, pues sí que va rápido este juego, eso es una cosa que está bastante bien, me está gustando eso, Oh, ahora tu casa parece como nueva, continuar, vale, aquí supongo que podremos plantar, pero antes repararemos el granero, hay mucho de lo que ocuparse, el pajar no es una excepción, haz clic en él para repararlo, bueno, aquí le llama el pajar, vale, qué bien ha quedado, ahora deberíamos ocuparnos de tu granja, saca agua del pozo para regar el trigo, para sacar agua, haz clic en el pozo, vale, hacemos clic en el pozo, y salen gotitas de agua, haz clic en el campo de trigo para regarlo, le damos clic, y se riega, y misteriosamente nos dan dinero, y prácticamente casi se cosecha solo, es decir, crece instantáneamente, está genial, por ahora el juego está fantásticamente desarrollado, Oh, el trigo ya ha madurado, haz clic para cosecharlo, sí que es cierto que este es el tutorial, pero tendremos que comprobar lo que pasa luego, lógicamente, si el juego nos deja continuar jugando durante un buen rato, o básicamente es el típico juego que te exige que pagues, y eso es algo que vamos a valorar, en fin, seguimos jugando, si tienes provisiones puedes ganarte un buen dinero con ellas, en este tablón encontrarás anuncios, comprueba lo que se necesita, bla bla bla, lo de siempre, en esta clase de juegos hay el típico tablón en el cual te dan una especie de tareas o misiones que puedes completar, y a cambio te darán dinero, y como podéis ver, pues aumentaremos de nivel, como acaba de pasar, en fin, continuamos, perfecto, en el tablón siempre van apareciendo cosas nuevas, así que echa un vistazo a menudo, haz clic para continuar, vale, mis antepasados me enseñaron todo lo que sé sobre agricultura, si no sabes cómo continuar, puedes leer mis consejos, siempre que quieras, en la parte de la izquierda, veamos el primero, vale, nos da más que consejos, son misiones, pero bueno, esta parte me gusta, porque hay otros juegos que te dejan a tu libre albedrío, es decir, empiezas jugando y te dejan ahí solitariamente, y creo que está bien el hecho de que te ponga misiones para que vayas descubriendo pequeños detalles del juego, cosa que sucede en otros gameplays que tengo subidos al canal de esta clase de juegos, es decir, juegos de granja, vale, cosecha albarico, que es vende un albarico que en el tablón de pedidos, perfecto, salimos, me acaban de dar la recompensa sin completar la misión, madre mía, pasemos ahora a la cosecha, abre la tienda y construye un molino de viento, sigue la flecha, vale, vamos a ver, nos venimos aquí, y molino de viento, ¿dónde lo vamos a colocar? Pues a ver, ahí no, ¿en serio aquí? vale, me dice que lo coloquemos aquí, y yo lo voy a colocar, pues, más hacia acá, aquí, coloca el molino en el lugar propuesto y haz clic con el botón izquierdo del ratón, puedes usar la tecla espacio para girar el molino, madre mía, pues, oye, así, 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 así es la clave, así está bastante bien, yo creo que así mola bastante, y se ve genial, vale, ya falta poco para tener nuestra harina, haz clic en el molino para comenzar con el proceso, vale, le damos al molino, le damos a fabricar, y básicamente el molino lo que hace es coger nuestro trigo y transformarlo en harina, haz clic en el molino para recoger harina, perfecto, vale, y la harina se va al pajar, como habéis podido comprobar, se abrían las puertas y se almacenan el pajar, que básicamente es nuestro almacén, vale, genial, ahora venderemos la harina poniendo un anuncio en el tablón de pedidos y recibiremos monedas a cambio, vale, nos venimos aquí, venimos a harina, le damos a vender, es un granjero nato, realiza los pedidos y gana monedas y experiencia, para jugar más cómodamente, cambiemos al modo de pantalla completa, pues, me da que no, porque no estaréis viendo una mierda, lo estáis viendo todo blanco, un momentito, ahí está, ahora volvéis a verlo, vale, ahora eres el propietario de una granja, trabajar en la granja es muy sencillo, cosecha albaricoques, mostrar, donde está, haz clic para recolectar, perfecto, vender un albaricoque, venimos aquí, nos venimos a la misión, le damos a vender, perfecto, fantástico lo has logrado, a que no ha sido tan difícil, vale, wow, no sé vosotros, pero yo creo que quizás está desproporcionada la música, cada vez que completas un logro, wow, 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 cuántas ventanas se nos abren, María ha recibido un gran pedido de productos de la granja, pero no puede encargarse ella sola, está segura de que tú puedes ayudarla y promete darte una buena recompensa, ¿listo para remangarte? Vamos a ver, wow, vale, a trabajar, cosecha tres raciones de trigo, vale, eso es fácil, cosecha un albaricoque y reúne una ración de leche, no tenemos vacas, por lo tanto eso va a estar complicado, vale, cosechamos trigo, a la vez le damos aquí para que recoja los albaricoques, perfecto, le voy a dar agua para que vuelva a plantar trigo, vale, va a tardar unos segundillos, vamos a coger agua, 13 de 15, perfecto, la casa de la granja estará disponible, disponible en el nivel 8, vale, cerrar, entonces nos venimos aquí y vamos a vender trigo, por ejemplo, vamos a vender un albaricoque y ahora necesitábamos, madre mía, necesitábamos una vaca, una vaca necesitábamos, vale, entonces, a ver María, cuéntame tú, qué misión tengo que hacer, a ver, a trabajar, cosecha tres de trigo está, albaricoque está, reúne una ración de leche, muéstrame dónde, vale, tengo que comprar una vaca, como habéis podido comprobar, la vamos a poner aquí, por ejemplo, vale, tarda unos segundos, mientras tanto vamos a recolectar más trigo, vamos a regar este árbol, vamos a regar este otro árbol, bueno, este otro árbol, el sitio de la cosecha, vamos a recoger nuestro, bueno, nuestra harina, perdón, iba a decir nuestro maíz, abrimos aquí, vale, y ahora pienso para vacas, vamos a fabricarlo y necesitamos, ¿qué necesitamos? en el inventario 0, fabricar, tarda 30 segundos, tenemos que esperar 30 segundos, mientras tanto, ¿qué podemos hacer aquí? para empezar tenemos esta especie, el mercado, que estará disponible en nivel 6, el tablón de anuncios, no entiendo muy bien este detalle del tablón de anuncios aquí, cuando nuestro tablón de anuncios está aquí, bueno, ah, no, este es el tablón de pedidos, perdón, que de hecho podemos vender harina, trigo, por ahora no vamos a vender nada, vamos a seguir por aquí recolectando, fijaos como se abre cada vez que recolectamos cositas, fijaos, se abre y se guarda aquí en el pajar, aunque yo más bien le llamaría el granero, ¿qué queréis que os diga? vale, pienso para vacas, tenemos que esperar, que ya debería estar fabricado, lo recogemos, se lo damos, perfecto, ya hemos completado ese logro y ahora podríamos acelerarlo, joder, está exageradamente alta la música, pero exageradamente, vale, vamos allá entonces, a lo que íbamos, pues para empezar nos pone aquí acción, oferta exclusiva solo para ti, esto se supone que es pagando, lógicamente le decimos que no, nosotros hemos venido a jugar, aunque bueno, si os ha gustado el juego y queréis pagar por seguir jugando, pues allá vosotros, pero yo por lo tanto, por ahora mismo, es decir, ahora mismo no vamos a pagar por jugar, vale, ¿qué más cositas? a ver María, cuéntame más misiones, pon la panadería, sin duda vas a necesitarla, vale, muéstrame dónde está la panadería, compramos la panadería y, qué pequeñita es, por cierto, me esperaba algo más grande, la colocamos aquí, me vengo a la panadería y podemos producir sándwiches, pero necesitamos leche de vaca, leche de vaca, que mira, la vamos a comprar y vamos a producir sándwiches para empezar, vale, tú recoges aquí, recoges aquí, echas agua aquí, echas agua aquí, bien, entonces recogemos la leche de vaca y, qué más cositas, oferta VIP utilizando certificado, bla, 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 y más chorradas, necesita ayuda, aquí podéis agregar a vuestros amigos en caso de que queráis jugar con vuestros amigos, vale, entonces, ¿qué más misiones nos da María? pues vamos a ver María, ¿qué misiones me das? eh, haz unas raciones de harina, bueno, será una ración de harina necesitarás para preparar sándwiches, eh, ya está hecho, pero bueno, me vengo aquí y voy a hacer una de harina, aunque ya la tenía hecha y ya he hecho los sándwiches, como podéis observar aquí, por lo tanto, eso ya está hecho, de hecho, este tío va a recoger, va a recoger, vas a echar agua aquí y aquí, y luego vas a recoger agua, perfecto, vale, recogemos esto, pedidos de granja, segunda parte, hemos completado la segunda parte, vamos a completar la tercera parte, eh, hace una ración de harina, eso ya lo podemos hacer rápidamente, prepara un sándwich y cosecha cuatro albaricoques, eso va a ser un pelín más complicado, nos va a llevar algo más de tiempo, pero bueno, lo hacemos rápidamente, hacemos harina por aquí, hacemos un sándwich por acá, cosechar cuatro veces albaricoques, agua, cosechamos el trigo, agua, hay que esperar, esto va a llevar unos segundillos, acelerar gratis, ah, se puede acelerar gratis, eso está bastante bien, pequeño detalle curioso, acelerar gratis, no nos está cobrando ni nada, lo cual es sorprendente, pero bueno, está bastante bien, que tengan estos pequeños detalles, bueno, ya hemos recogido cuatro albaricoques o no, ah, me falta recoger el sándwich para completar, en este caso, la tercera parte de las tareas, vale, ahora como podéis ver, nos dan esto, que no sé si es que nos lo dan o están disponibles, que es un detalle curioso que me pasa en estos juegos, que parece que te lo regalan, pero luego resulta que solo lo desbloqueas para poder comprarlo, y en otros juegos a lo mejor te dan unas pequeñas unidades, vale, regar, igual estoy tirando el agua, sí, me quedan dos de 15, haz clic para más agua, vale, un detalle curioso es que el agua se va regenerando, eso está bastante bien, ya que en otros juegos que me he encontrado de este estilo, pues básicamente empiezas a jugar, llega cierto momento que digamos que no tienes reservas de agua, y tendrías que esperar hasta el día siguiente, por ahora, por lo que llevo jugado, como podéis comprobar, hemos casi completado el agua, por lo tanto, está bastante bien equilibrado el juego, un momentito que os voy a mover esto para aquí, para abajo, bueno, aquí no molesta realmente, y lo que os decía, que está bastante bien equilibrado el juego, y te permite jugar y continuar jugando sin ningún problema, en fin, vamos a ver qué más nos cuenta aquí nuestra amiga María, a ver, misión 4 María, pon dos campos de remolacha, vale, muéstrame dónde están los campos de remolacha, y los vamos a poner pegados, yo pondría dos, uno por aquí, y el otro tienda, me rompe que acabo de poner un campo del remolacha, y me dice ahora, para desbloquear remolachas nivel 2 necesario, bueno, nivel no sé qué necesario, vamos a ver, nivel 7 necesario, vamos a ver, hay una cosa yo que no entiendo, es decir, como leches he plantado, uno de remolacha, pon dos campos de remolacha, uno de dos, vale, mostrar, nivel 7 necesario, digamos que sí, gastamos 30, comprar, no entiendo muy bien ese detalle, es decir, el primero, digamos que era gratis, por decirlo así, el segundo, me han cobrado aquí, lo que no está escrito, vale, para no perder el tiempo, le vamos a dar aquí directamente, y aquí, vale, clic para sembrar, clic para sembrar, agua por aquí, agua y agua, perfecto, perfecto, vale, somos nivel 6, por si no os habéis fijado, nos lo marca aquí, en esta estrellita central, y me marca este libro, lleva un rato, novedad, 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 vale, un montón de cosas aquí, esto nos falta uno de harina, aquí nos faltan sándwiches y de todo, vamos a entrar en esta, por ejemplo, vale, digamos que son como tareas, nos pone aquí 4 tareas, 4 de 7, 1, 2, 3, 4, serán estas 4 tareas, no, básicamente es esta tarea de aquí, prepara un pastel de albaricoque, prepara 2 sándwiches, vale, pues eso lo podemos hacer, para empezar preparamos harina, es algo que nos va a ser necesario, pastel de albaricoque, lo tenemos desbloqueado, y sándwiches, pues para ello necesitaremos, como podéis ver, leche, en ambos casos, además de más harina, por lo tanto, nos vamos a salir de aquí, vamos a venir aquí, vamos a darle, a que fabrique más harina, luego tiene que fabricarnos, pienso para vacas, que por cierto, le podemos recoger aquí leche, vale, entonces ahora me vengo aquí, y, y que me dice, me dice que sí, que me puede hacer unos sándwiches, que tardan 20 segundos, o un pastel de albarico, que le voy a decir que me haga los sándwiches, porque mientras tanto, voy a ir haciendo cositas, recogiendo cositas, y haciendo más harina, por ejemplo, pienso para vacas, me va a hacer falta, 30 segundos, vale, entonces, esto está ya completado, prácticamente, vamos a regar aquí, vamos a recoger agua, 15 de 15, vamos a ir quitando agua, perfecto, también es importante ir recogiendo agua, para que esto vaya generando más agua, hay que aprovechar, ya que el juego está así planteado, para aprovechar los recursos al máximo, como podéis comprobar, no paramos de cosechar, vale, de aquí podemos recoger esto, y ahora, ahora es cuando, nos venimos al pastel de albaricoque, y no, y ahora las narices, tenemos pienso para vacas, si no me equivoco, y vengo aquí, para alimentar a la vaca, perfecto, y nos va a dar más cositas, pero vamos a hacer más pienso para vacas, que así ya nos queda, para seguir haciendo cosas, vale, necesitamos la leche para hacer esto, perfecto, y esto, me resulta curioso, que solo puedas poner una cosa, y no poner en cadena, es decir, en otros juegos, cuando llegas por ejemplo aquí, podrías escoger, primero, vas a hacer pienso, luego vas a hacer harina, y dejarlo todo ya, enlazado para que fuera aprovechando el tiempo, aquí básicamente, el juego está pensado, para que tú estés constantemente, recogiendo los recursos, como podéis comprobar, vale, y aquí hay azúcar, incluso que puedo hacer azúcar, pero, por ahora no me lo exige, por lo tanto voy a fabricar más harina, vamos a aprovechar, vamos a recoger todo esto, agua, agua, y agua, recogemos agua, remolacha, remolacha, recojo, y voy a hacer más harina, agua por aquí, para recoger melocotones, y de hecho, puedo ya, completar esta especie de tarea, si tres sándwiches, me vengo aquí, tres sándwiches, vender, harina, vender, que más, harina, puedo volver a venderla, sándwiches, puedo venderlos, vale, ahora ya nos piden azúcar, pienso para vaca, remolacha, puedo vender, una remolacha, puedo vender un albarico, que tengo trece, remolacha, puedo volver a vender, albarico, que puedo volver a vender, y básicamente, en esto consiste, en ir haciendo tareas, ni más ni menos, bueno, y ahora, haz clic para recoger, perfecto, vamos a fabricar más, pienso de este, vale, nos venimos aquí, pastel de albarico, que si no me equivoco, no lo he hecho, o si, ahora ya tengo mis dudas, me vengo aquí, a las tareas, prepara un pastel, le damos a mostrar, y le damos a fabricar, perfecto, y para no esperar tiempo, vamos a gastar, dos billetes, lo recogemos, y que más nos falta, para completar esta misión, preparar dos sándwiches, amigo mío, dos sándwiches, eso podíamos haberlo hecho, mientras estábamos esperando, faltan ingredientes, amigo mío, madre mía, que si faltan ingredientes, claro, he vendido la harina, fijaos que ya había fabricado, un montón de harina, pero básicamente, la he vendido, y lógicamente, si la vendes, no la tienes para producir, continuar, vale, somos nivel 7, entonces, recogemos cositas, vamos a hacer más harina, en fin, por ahora, el juego está bastante bien, no tiene, puntos de inflexión, bueno, más que puntos de inflexión, momentos en los que te quedes como estancado, fijaos que en todo momento estamos jugando, no tienes que esperar a que se haga nada, y está todo bastante bien equilibrado, una cosa que me gusta, que coletar, ala, vale, entonces, nos vamos a hacer más harina, por aquí, aquí voy a hacer, pues no sé si pastel de calabaza, por ahora no me piden gran cosa, por lo tanto, nos vamos a esperar, que la leche me cuesta conseguirla, no es así de fácil de conseguir, alimentamos a la vaquita, para que no pare, que no pare la producción, fabricamos, pienso para la vaca, recogemos esto por aquí, regamos, recolectamos, recogemos agua, vale, entonces, nos venimos aquí, que me falta, dos sándwiches, mostrar dónde está, aquí, y podemos hacer otro sándwich, lo vamos a fabricar, que ya se me olvidaba, mientras tanto, la vaca está produciendo aquí más leche, perfecto, pienso para vacas, conseguido, vamos a hacer más harina, que nos hace falta, conseguimos trigo, volvemos a regar, y por ahora, con cosas tan básicas, como es simplemente, un pequeñito campo de trigo, que te produzca muy rápido, y un par de chorradas aquí, de remolacha, pues fijaos que el juego, nos está convenciendo, en otros juegos que he jugado, pues tiene más cultivos, hay bastante más variedad, pero, sí que es cierto, que tardan minutos, y esto tarda, pues ya veis, 15 segundos, para hacer harina, esto tarda poquísimo, por lo tanto, estás constantemente, recogiendo cosas, vale, preparado los sándwiches, mostrar, para realizar la tarea, tienes que tener las cantidades necesarias, en el inventario, vale, continuar, tras realizar la tarea, los objetos desaparecerán, cerramos, nivel 8, nos desbloquean esta casita, somos nivel 7, estamos ahí cerca, vale, pues, 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 para empezar, para empezar, podemos expandirnos, esta área no está disponible, vale, todavía no podemos expandirnos, por ahora, nos tenemos que fastidiar, y jugar con lo que nos han dado, bueno, pero yo supongo que con el tiempo, si os fijáis, hay un montón de zonas para expandirse, y aumentar tu granja, lo cual está bastante bien, vale, entonces, recogemos por aquí, lo vuelvo a dar otra vez, para ver si, no, no puedes programar tareas, es decir, lo que quería hacer es, cosechas y remolachas, pues anda, que no pides nada, haz una ración de azúcar, vale, fabricar, tarda un minuto, como veis, según van aumentando las tareas, es más, es más grande el tiempo que nos requiere, cada proceso, vale, entrega por ahí, como vamos de agua, 4 de 15, pues, quizás es el momento de ir pillando agua, vale, ni tan mal vamos, vamos a completar aquí tareas, por ejemplo, albaricoque, esta la podemos completar, vender, trigo, tenemos un montón de trigo, vender pienso para vacas, no me apetece, porque solo tengo uno, harina, he fabricado una cuanta, venga, voy a venderla, el pastel del albarico, que lo voy a vender también, duplica tus ganancias, en monedas del tablón de pedidos, y del amable Edi durante un día, no nos interesa ahora mismo, vale, ya tenemos el azúcar, completado, que más nos pide, 6 remolachas, eso estamos en ello, y un pastel de albaricoque, que juraría que ya lo tenía hecho, pero lo he vendido, vale, me falta ingredientes, que necesito leche, directamente leche, y eso, la recogemos ahora mismo, y dime que le puedo dar a la vaca, perfecto, por lo tanto, vamos a generar, más pienso para la vaca, vale, pastel de albaricoque, perfecto, que más cosas, me pide aquí, 4 de 6, 0 de 1, vale, vamos a ver, entonces, aquí nos pide, 0 de 1, sándwich, novedad, comienza con algo sencillo, 3 de 4, 1 de 3, y 1 de 3, vale, son un poco, supongo, las misiones, que vendrán después, compremos una panadería, para nuestra granja, ya está, tal, los sándwiches, pueden comerse o venderse, menos cuánto beneficio tendrías, vale, básicamente, que venda un sándwich, cuando acabe esto, que de hecho, vamos a hacer más, más harina, que nos va a hacer falta, recolectamos aquí, la remolacha, perfecto, y no sé si vende remolacha, así, vamos a vender remolacha, y al barico, que están bien, pienso para gallinas, no, sándwiches, vamos a esperar, porque, no, espera, nos decía de vender sándwiches, y completábamos una misión, perfectísimo, vale, tenemos que estar atento a las misiones, como podéis comprobar, esta nada, esta es la que nos falta, y estas, aún nos falta un montón de cosas, por completar, pero bueno, por ahora el juego, lo que os digo, que es bastante equilibrado, nos permite, hacer un montón de tareas, no te limita, a la hora de jugar, y en todo momento, estás jugando, no es el típico juego, que tienes que esperar, cuatro o cinco minutos, para que se coseche esto, tienes que esperar, no sé cuánto tiempo, pues no, la verdad es que está bastante bien, vale, recogemos aquí, y ahora nos marca aquí, no sé si lo veis, un momentito, que os lo descubro, así mejor, bueno, esta flechita, que nos está indicando aquí, capitalista, ahorra mil monedas, digamos que son, las recompensas, como podéis comprobar, quieres tener más semillas, 38 granja dólares, me parece mucho, fijaos que, granja dólares, supongo que es esto de aquí, tenemos 21, vamos a ver entonces, a ver, 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 qué más podemos hacer, qué más podemos hacer, pon dos campos de calabaza, vende cinco albaricoques, en el tablón de pedidos, vale, eso lo podemos hacer, luego recoges aquí, recogemos la remolacha, que esto es bastante sencillo, recogemos del albaricoquero, que esto es bastante sencillo, 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 Vale, entonces, a ver Necesito ver las misiones Las misiones, pues me lo animas aquí Esto nada Cinco de albaricoque Cinco albaricoques Una gallina, no exponía si no me equivoco Estaba aquí Cómprate una gallina Cinco albaricoques y dos campos de calabaza Vale, los campos de calabaza Se supone que los puedo comprar aquí Comprar Uno Vale, entonces tenemos que esperar Hasta el nivel 8 Esto es un poquito para que pagues Es un poco lo que me pasó antes con la remolacha Que la primera, digamos, que estaba dentro de tu nivel Y el segundo campo No estaba en tu nivel Por lo tanto tenías que gastarte Granja dólares, que es esto de aquí Como podéis ver no tenemos muchos Pero en fin A todo esto voy a poner esto otra vez para arriba Para que no os moleste Vale, entonces A lo que íbamos Recogemos aquí Plantamos aquí La granja está en el nivel 8 Nada Quitamos esto Más pienso, por favor Vale El pienso es algo que podemos tener Recogemos esto Agua para todo Recoges agua aquí Echas agua aquí Vale 14 de 15 Vuelves a recoger agua Perfecto La vaca le quitamos la leche Y le damos para que produzca más Vamos a hacer más pienso para la vaca Ya que así vamos acumulando leche Que es bastante útil Y ya veis que nos la requieren En todas las tareas 5 albaricoques en el tablón de pedidos No sé cuántos tengo Pero vamos a comprobarlo ahora 5 albaricoques en el tablón de pedidos Nos venimos aquí Donde hay albaricoques 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 Vendemos un sándwich Vendemos harina Huevos no tengo Nivel 8 Ahora ya podemos comprar A todo esto Cógelo Madre mía Haz clic para coger Y no lo cogía Han atropellado al poblerizo Vamos a ver Continuar Oh bueno No había dado ni 4 pasos Cuando mi querida carretilla Estaba hecha a pedazos Creo que he visto esta furgoneta antes Saludos amigos Hace siglos que no nos vemos Hola Joe Me alegro de volver a verte Si no recuerdo mal Rompiste una puerta a nuestro granero Hace un mes aproximadamente Y ahora la carretilla Que será lo siguiente María Ha sido solo una coincidencia No era mi intención Bien No estoy segura En absoluto Si no conociera al gobernador Te habría pegado En serio Oh Otra vez me la has jugado No te preocupes María Solo es una carretilla Te la arreglaremos fácilmente Bueno Repara mi carretilla Y ven a cenar Tenemos mucho de que hablar Un conductor personal Del mismísimo gobernador Ha tenido un accidente En su granja El carro de María Ha quedado hecho pedazos Calma María Ayuda al conductor A recoger la carga ¿Eres digno del premio principal? Vale Nos piden más cositas Recoger fresas Cuando no tengo ni cultivo de fresas Vamos a ver Primero vamos a lo básico Vamos a lo básico Bueno Quiere decir que nos han dado nuevas tareas Para empezar recogemos todo Para continuar Vamos a hacer más pienso Para nuestra amiga la vaca Vale Esto por aquí Vamos a recoger los albaricoques Lo que habíamos dicho Y a ver entonces Que puedo vender trigo Eso está bien 5 albaricoques Tarea completada 3 de 5 No tengo albaricoques Suficientes Para recolectar Esto por aquí Y ahora vamos a producir Harina que me va a hacer falta Vale Y continuamos con nuestra historia La verdad es que gráficamente El juego está bastante bien Vale Vamos a ver Nos venimos aquí Dos campos de calabaza Habíamos dicho Que cuesta 500 Vamos a tirar la mitad del dinero Prácticamente Teníamos 1200 O sea que ya puede merecer la pena Despejando el suelo Listo En no sé cuántos minutos Madre mía Si esto va a tardar Un huevazo Un huevazo Vale Recogemos leche Vale Y más pienso para la vaca Vamos a fabricar harina Bueno Perdón Harina no Pienso para la vaca Ahora tenemos desbloqueada la casa Posibilidad de encontrar Proil Ensalada Presas Provisiones Tiempo de 15 minutos Buscar Como O sea Seleccionar Ah O sea Que mando a este tío A que encuentre las fresas Y todo lo demás A cambio de un sándwich Es decir Que es mi empleado Por un sándwich Pobre chaval Madre mía Bueno Pues vamos a hacer un sándwich A mal emplear aquí A un jovencito Vale Arena Vamos a hacer arena Vale Estamos haciendo un montón de leche Lo cual nos viene genial Vamos a fabricar más harina Y casi voy a hacer más sándwiches Para este tío Entonces Pillamos aquí Seleccionamos a este tío Y estas son las posibilidades De buscar Y le damos a buscar Y se va aquí Al medio del campo A buscar O sea Que en vez de cultivar Las fresas Mandamos a este tío A buscarlo Vale Son 15 minutos O sea que Vete tú a saber Si lo encontrará o no Vale Es bastante tiempo Por cierto Quizás podía ser menos Lo cual nos vendría mejor Lo que va rapidísimo Es la leche de vaca Fijaos Vamos Pero lanzados Vale Necesito Pienso Para la vaca Fabricar Lo hacemos rápidamente Que más nos pide aquí Nuestra amiga María Esto está hecho Cóprate una gallina Mostrar Comprar una gallina Continuar Vale Nosotros seguimos aquí A nuestra bola Haciendo el maldito pienso Para la vaca Y qué más Vamos a hacer Sándwiches Por ejemplo Recoge 15 fresas Hacia almacena 15 pasteles De calabaza Bueno 15 O sea que Fijaos Necesito calabazas Bueno Bueno Esto es desproporcionado Más 10 minutos 15 pasteles A 10 minutos Más El tiempo que me lleven Las calabazas Ya quizás Está desproporcionado El juego Ya está pensado Para que entres Varios días A jugar Vale Vamos a hacer más pienso Para la vaca Ostras Es que son 15 pasteles A 10 minutos Son 150 minutos Más El tiempo que necesites Para conseguir los huevos Esto 4 de harina Que básicamente La harina Creo que son 15 segundos O algo así Si no me equivoco Vale Vamos a vender Unas cuantas cositas Por ejemplo Albaricoques El azúcar Un huevo Y del resto Bueno Leche de vaca Por ejemplo Remolacha Tengo 30 Trigo Tengo 37 Vamos a acelerar esto Si no Vamos Pero aún así Fijaos que tardan Casi 6 minutos La La Bueno No me salga ahora La calabaza No me salía el nombre Chicos Y todo Para nada Bueno Pues yo creo que por aquí Vamos a dejar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Se agradece un like Solo era para enseñaros Básicamente el juego Para que lo vierais un poquito Que está bastante bien equilibrado Quizás llega cierto momento Pues que lógicamente Ellos busquen Que invertáis dinero Como podéis comprobar Aquí en las ofertas Pero bueno Lógicamente el juego Ha tenido que programarlo Y Ese trabajo Hay que pagarlo En fin Muchísimas gracias por ver el vídeo Ha sido un placer Teneros en el canal Recordaros que tenéis más juegos De granja Gratis En mi canal En Lucas Games Así como otros juegos Gratuitos Para Android Para iOS Para PC Shooters Juegos de estrategia Juegos de aviones Juegos de coches En fin Juegos gratuitos De todo tipo En mi canal En Lucas Games Y nada más Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo gameplay Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!